Financial Times critica propuestas de una constituyente del presidente Gustavo Petro. La publicación británica compara algunas conductas del mandatario con el dipunto expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. El incluyente medio británico de economía y política Financial Times criticó en un reciente artículo la propuesta del presidente Gustavo Petro de impulsar una constituyente, aunque resaltó la confusión que se ha levantado sobre ese tema. Recordó cuando Petro dijo en campaña que no iba a reformar la Constitución. Hizo grabar su promesa en una loja de margo, resaltó el medio británico, pero que ahora está dando pasos muy diferentes a medida que pierde fuerza en el Congreso. Ahora ha dicho que quiere crear asambleas populares para implementar reformas, sin pasar por el Congreso y los tribunales, y ha insinuado que podrían enmendar la Constitución, alarmando a los grupos de derechos humanos y a los políticos de la oposición. Sus propuestas parecen surgir de la frustración de que la amplia coalición que formó inicialmente se haya desmoronada, complicando su capacidad para impulsar cambio", escribió el Financial Times. También comparó esta propuesta con las acciones del dipunto expresidente de Venezuela Hugo Chávez, cuando llegó al poder en 1999, y decretó una asamblea constituyente saltándose al Congreso. Chávez consolidó el poder, aumentó el control estatal sobre la economía, impulso el gasto y tomó medidas energéticas contra la oposición. Bajo el gobierno de su sucesor en ejido, Nicolás Maduro, la economía colapsó y más de 7 millones de venezolanos huyeron del país, de los cuales alrededor de 2 millones se encuentran en Colombia", dice el Financial Times. El medio consultó a Natsaja Rojas, profesora venezolana de Ciencias Políticas en la Universidad Javeriana, quien dijo que ambos líderes consideran que su proyecto político es una forma de acabar con todo el sistema existente y crear un marco institucional totalmente nuevo y ajustado a sus propias necesidades. También resaltó la confusión que se ha suscitado en torno a la propuesta constituyente de Pedro, ya que el mismo presidente ha hecho referencias vagas o contradictorias sobre este tema. En algunos discursos ha dicho que quiere que se convoquen asambleas populares para aplicar la carta vigente. En otras ocasiones, ha sugerido que el proceso de redacción de una nueva constitución ya ha comenzado porque el pueblo lo ha iniciado espontáneamente, dice el medio británico. Pero también recordó que una modificación a la constitución por medio de asambleas populares también sería ampliamente democráticas, porque pueden ser fácilmente manipuladas. Un asesor de Pedro dijo al final Charles Times, bajo condición de anonimato, que la asamblea constituyente es el pueblo y a eso se refiere. Al presidente le gusta medir su fuerza llamando a sus seguidores a las calles. Ahora se siente más fuerte. Finalmente, en medio británico también mencionó las reclamaciones de Pedro de un golpe blando en su contra y consultó al ex ministro de educación Alejandro Gaviria, quien dijo que Pedro ha perdido interés en gobernar y está concentrado en construir una narrativa de que pues ha voteado, para poder luchar por el poder en las próximas elecciones en 2026.